Consejos de un viejo. Mira cabrón, pa' que dejes de andar jodido y jodiendo, te voy a dar unos cuantos consejos pa' que vivas bien, y no nomás sobrevivas, mírame a mí. Que me sigo riendo, agradece por todo, no te quejes, dale gracias a Dios que estás, que sigues, que vives, mientras a otra bola de pendejos, ya se las cargó la chingada. Cuando puedas comer, come. Cuando puedas dormir, duerme. Cuando puedas disfrutar, disfruta. Cuando puedas trabajar, trabaja. Y si aún puedes, échate unos tragos, juega dominó, hace el amor y chifla en la regalera. Da gracias a Dios porque tienes salud. No te la pases quejando. No mijito, altas y bajas siempre han habido y siempre habrán. Si en la noche no puedes dormir, y estás vuelta y vuelta en la pinche cama, pospárate. Y ponte a hacer algo, arregla un cajón, escribe una carta, ponte a leer, si te quedas acostado, con los ojos pelones vas a pensar puras pendejadas. Y lo peor es que después las haces, los problemas grandotes, esos que son del mundo y que salen en la tele, esos mijo mándalos a la chingada, no los vas a arreglar tú. Luego ni les entiendes, no te hagas pendejo. Deja que los que pueden, los arreglen. Pero tú arregla los que sí están en tus manos. Si te dan, agarra todo. Aprovechalo, así sea un chingadazo, un beso o una pendejada, porque no sabes de qué forma te llegan. Así que tú agarra y no te apendejes. Ah. Pero eso sí, no agarres lo que no es tuyo. Cada quien tiene lo suyo, lo que se gana y lo que se merece. Lo que hagas, hazlo con ganas. Y hazlo bien o no lo hagas. Y olvídate de las envidias, tú a lo tuyo, porque nunca sabes cuándo vas a valer madre. Cuídate de los cabrones y aléjate de los pendejos, fíjate bien cómo son, porque hay un chingo, conócelos bien, pa' que nunca seas como ellos. Ayuda y escucha a tus amigos, no hables mal de nadie. Sé orgulloso, pero no arrogante ni prepotente. Sé humilde, pero no agachado. Sé valiente, pero no imprudente. Cuando ganes, sonríe, cuando pierdas, no armes un drama, y si te da la gana llora. Se vale, pa' que se te quite la impotencia. Pero luego luego, afánate en otra cosa. Nunca te preocupes por lo que no tienes, por lo que no puedes comprar, cuánto cabrón, que tiene todo, caen en la cárcel o en el hospital, son bien espantados e inseguros, tú tienes algo más valioso que es tu gente y tu salud. Esos otros, tendrán todo pero no tienen madre. Manda a la chingada a la muerte, que sea ella la que se preocupe por no poder llevarte, y no tú, porque ya te va a llevar. Mijo, si la vida te da limones, pide tequila y sal, y no te pongas a hacer limonada.